Y bueno, ahora a las 2 de la tarde estamos tratando de convocar a todos los que tengan ganas de ir o los que crean que es correcto lo que nosotros estamos pidiendo, que es el pedido a las autoridades de una guardia pediátrica para que los chicos no vuelvan a pasar por lo que pasó Valentina y porque hay muchísimos casos. La idea es reunirnos a las 2 de la tarde en frente del Hospital Reconquista y ver sinceramente la idea es que todos los que quieran asistir, todos los que tengan ganas de ir a ayudarnos, a apoyarnos para que no haya ni una Valentina más, para que no siga sucediendo en nuestro Reconquista, en la zona, en Santa Fe. Porque el problema de que se nos mueran nuestros hijos. ¿Qué pasó puntualmente ese día? Digo, concretamente, ¿se demoraron? ¿Qué fue lo que pasó? Y nosotros veníamos con Valentina con fiebre, pero el sábado empezó a tener un dolor estomacal que nosotros a las 5 o 6 de la tarde fuimos al hospital y no nos pudieron atender porque justo venían emergencias de gente con corte de arma blanca, peleas y otras cosas que habían pasado en la sombra negra, porque después uno se entera por lo que dicen, había patrulleros y todo, así que detuvieron la guardia y empezaron a atenderlos a esas personas que venían con riesgo de vida. Como mi hija tenía fiebre, una fiebre elevada y un dolor estomacal, los atendieron a ellos y bueno, nosotros quedamos esperando 3 horas y media. Ahí después decidimos irnos al sanatorio Reconquista a que la atiendan. Le pusieron algo para bajarle la fiebre y para que no vomite y después empezó el suplicio de que a ella le dolía la panza, estuvo toda la noche quejándose. A las 6, 7 de la mañana nos vamos otra vez al hospital Reconquista y nos atienden después de una hora de estar esperando, nos atienden, nos ve la enfermera, le ponen oxígeno, le hacen todos los estudios, pero ya eran, ponele 9 y media, 10 que entramos en pediatría y después, bueno, en 2 horas Valentina empezó a descompensarse, hasta peor y supuestamente era una infección que todavía no lo sé, era una infección o era una neumonía porque los resultados... ¿Ese dato no lo tenés todavía? ¿De qué murió? No, porque los resultados todavía no están. El médico lo que me dijo cuando muere Valentina me dice que era una infección importante la que había, pero por supuesto ellos por ahí lo cotejan o para dar una parte exacta tienen que tener los análisis porque hay muchos chicos que están con fiebre, en la escuela 44 mi hijo comenzó con una fiebre alta que aparentemente era un virus que está atacando, hay muchísimos chicos de la escuela 44 que no fueron a clase por varios días. Cuando Valentina falleció yo anduve dando vueltas en el hospital y no sé si es la cabeza, esa es la misma tensión que vivís al perder un hijo, pero yo la seguía escuchando y no sé, te cuesta volver a los lugares donde estuviste con ella y a lugares tan tristes, por eso tengo que ir ahora en el transcurso de la mañana porque también el doctor Fian, el director, quiere hablar conmigo y bueno, voy a tratar de agarrar fuerzas a ir y ver qué pasó. La convocatoria es entonces para todos los que de alguna u otra manera estén de acuerdo con esta regla. Sí, sí, el que quiera ir, el que tenga ganas de apoyarnos, de acompañarnos, que esté de acuerdo, que quiera que no pase más esto en Reconquista, en la zona, que vayan, los esperamos a pasar un rato, a estar, vayan con sus hijos tomando mate porque la idea es tratar de celebrar la vida, tratar de hacer el reclamo para que no suceda nuevamente esto con nuestros hijos, que es lo más preciado que un papá, que una mamá tiene, porque no puede seguir pasando, no puede ser que en Santa Fe los chicos no sean la prioridad. Es algo inadmisible, no lo entiendo, hoy se fue Valentina y espero que no le pase a ningún papá porque es lo más triste que te puede pasar y te rompe en dos y no sabes qué hacer. Así que, por favor, los esperamos y espero que vengan a ayudarme y acompañarme en el dolor porque, no sé, la gorda se nos fue y ahora creo que lo único que nos queda es esto, este reclamo, esta lucha que creo que es justa, que creo que nos merecemos los santafesinos y si se puede extender a todo el país que tengan un poco de humanidad y que se acuerden de los chicos porque en algún momento ustedes fueron hijos, ustedes serán padres o serán abuelos y es lo más triste que te puede pasar que se te pierda un hijo, que se te pierda de esta manera tan tonta por negligencia, por falta de medios, que se te muera por algo así y no tener explicación es muy difícil. Entonces lo que yo digo es lo siguiente, para mí lo más importante es migrar, cambiarnos, vamos a tener las condiciones dadas a la comodidad del hospital nuevo en cuanto a infraestructura, vamos a dejar de pagar lo que se paga al privado de resonancias, vamos a tener otro tipo de trabajo, el personal va a estar más cómodo, tiene cambiador, tiene baño para higienizarse. Y esto puede contagiar también al profesional. Por supuesto que sí, cambia la comodidad y las alternativas en la atención. Y te quiero contar, Víctor, que nosotros venimos también, porque nos faltan todas las especialidades pediátricas, pero no tenemos el recurso humano en el norte, no tenemos un neurólogo infantil, no tenemos un cirujano infantil, el que teníamos renunció. Entonces estamos tratando, estoy tratando con representantes del sur de ir buscando recursos humanos en neurología infantil, que es una de las especialidades que más concurren. Tenemos el triple de gasto en el 107, porque viaja obviamente el niño con los padres. Es todo un trastorno, tenés que viajar 8 horas para estar 1 hora en la atención allá. Entonces estamos tratando de contar una vez a la semana o cada 15 días al menos con ese profesional que venga a hacer el seguimiento de tratamientos y la atención pediátrica de la especialidad neurología. Sí es verdad que un médico de 24 horas gana 28.000 pesos. Para una persona que vive 400 kilómetros al sur, no es conveniente venir por esa plata. Imagínate, el viaje 4 horas para venir, 4 horas para ir, es más lo que pierde. Entonces no es conveniente. Y estamos tratando de ver con los privados, a ver si es posible generarles otras posibilidades laborales en el privado para que sea mucho más interesante que vengan. Hace poco se consiguió, hace poco, unos meses atrás, se consiguió un neurocirujano, aunque no lo teníamos, teníamos una sola médica, buenísima la doctora Gamarra, pero necesitábamos reforzar. Empezamos hace dos meses a filtrar algunas cuestiones de operaciones de columna que no se hacía. Bueno, vamos avanzando y vamos tratando. También en una realidad tenemos que seguir resolviendo el tema del anestesiólogo. Y bueno, de donde lo mires, tenés un montón de problemas de recursos humanos, no únicamente en términos económicos, sino que hay que analizar y ver todas las causas del por qué no los tenemos y por qué no quieren venir. Por sí o por no, ¿estás de acuerdo con la Guardia? Yo estoy de acuerdo con la Guardia y le quiero decir a toda la comunidad que esto se viene planteando hace bastante. Y de alguna manera me alegra que el dolor que siente esta familia, estos papás por la pérdida de su hija, nos encuentre unidos en una lucha por un objetivo en común, que es mejorar la atención de la Guardia. Yo creo que sí tenemos que analizar la cuestión, plantear, ver todas las causas, porque a veces sí es decisión política, pero también hay un montón de otras cuestiones que tenemos que entender, que tenemos que analizar y hay cuestiones que llevan su tiempo de resolver que no es tan sencillo como parece.